En estos momentos nos une un solo corazón, lleno de solidaridad y esperanza. Y eso lo ha demostrado todo el Ecuador con su respuesta de ayuda. Ese amor que cada una de nosotras poníamos cuando íbamos haciendo las cadenas y pasando de mano en mano cada cosa, hasta los camiones que iban directamente al avión. Y cada que se llenaba uno de estos camiones, la gente se emocionaba, lloraba y aplaudíamos, decíamos ¡Wow! ¡Bravo! Y es que a pocas horas de lo sucedido, varias instituciones públicas y privadas, así como cientos de ciudadanos voluntarios, han puesto su granito de arena. Yo acabo de donar ropa, ropa usada pero bueno, en buen estado, porque sé que allá se van a estar necesitando. Yo quisiera decirle a la ciudadanía que deben de ellos, allá les van a llevar víveres, entonces deben necesitar por decirle ollas, platos. Eso de alguien que no ha tomado en cuenta, ¿en qué van a preparar? Hacerse un arroz porque van a hacer comunitariamente. Uno de los puntos más concurridos en la capital ecuatoriana ha sido la Tribuna del Sur. Hasta allí ha llegado ropa, bebidas, alimentos, colchones, juguetes y más artículos, que ha sido parte de esta colecta masiva para nuestros compatriotas. Bueno, nosotros estamos ayudando, recolectando y claseando toda la ropa para poder mandar a la costa, a los más afectados por clasificación, hombres, mujeres, niños, niñas, para así facilitar el envío. Mauro, cuéntenos, ¿qué está realizando usted ahorita? Estamos revisando los alimentos envasados que no estén caducados y que, por supuesto, tengan vigencia para su correcta utilización. Se le pide a la ciudadanía, por favor, que revise, revise los alimentos que no estén caducados. Por lo general, los alimentos envasados tienen una fecha de fabricación y de caducidad. Mientras que en el norte de Quito, en el Centro de Convenciones Bicentenario, también se ha receptado una gran respuesta de ayuda de la ciudadanía. Si usted aún no ha podido ayudar, le compartimos algunos de los puntos que están esperando esta ayuda. Bueno, aquí nos encontramos con cientos de voluntarios quiteños que han venido desde muy temprano en la mañana para ayudar en la clasificación de todas las donaciones que hemos recolectado desde el día de ayer. Ahorita lo que más necesitamos son botellones de agua, también necesitamos carpas, necesitamos alimentos no perecibles y también colchones. Esperamos su ayuda y su aporte el día de hoy y estaremos durante toda la semana receptando esto. Si usted aún no ha podido ayudar, le compartimos algunos de los puntos que están esperando esta ayuda. Instalaciones Patronato San José, Cruz del Papa, Iglesias de Arquidioses de Quito, Monumento de la mitad del mundo, Ministerio del Deporte, Plaza de la Prefectura de Pichincha, Estadio de la Liga de Quito. Cualquier cosa que ustedes quieran donar, pero siempre pensando en qué es lo que yo necesitaría si estuviera en esta situación. No necesitamos cosas de mal estado, realmente necesitamos cosas de buen estado. Además, la Fundación Reina de Quito, aparte de la recepción de víveres, también está brindando su ayuda mediante una campaña denominada Mi Casa, Tu Casa. Porque no es lo mismo estar en un albergue que tú poder llegar a una casa, poder ver la televisión, estar en calma, contarle a alguien que perdiste o que estás buscando a alguien. Si tú tienes la posibilidad en una zona costera y tienes un cuarto ahí o puedes dar posada a una familia, hazlo, hazlo, porque es la mejor forma de ayudar a un albergue. Tal vez es la situación más precaria en la que una persona se puede encontrar. Nunca es tarde para ayudar. Recuerde que en el Ecuador todos somos solidaridad. A todo el Ecuador, esa mano solidaria por todos nuestros hermanos. Te invito a que formes parte de esta campaña Mi Casa, Tu Casa. Si tú tienes la posibilidad de dar albergue a una familia, de darle un poco de contento en esta situación tan crítica de nuestro país, hazlo. Da una mano amiga si tienes un cuarto. Dale esa alegría a tu hermano ecuatoriano. Hay esperanza y fe y que toda la gente nos está colaborando y eso es muy bueno. Eso nos alienta, la verdad, seguir ayudando.